Hola, un saludo, mucho gusto, mi nombre es Daniela Morales, yo soy una persona sorda, vivo en Medellín y mi emprendimiento llamado Spa Cosmetóloga es un centro dedicado a la limpieza facial, también al cuidado corporal, cuidado de la piel. Ahora les contaré un poco sobre nuestros servicios. Uno de ellos es la limpieza facial, extracción manual de comedones y puntos negros, también eliminamos manchas o parches de tonos café en el rostro, igualmente hay un tratamiento para la piel reseca y tratamiento para las arrugas, estos servicios serán de gran ayuda y provechosos para ti. De igual manera ofrecemos masajes relajantes para disipar el estrés y los dolores causados por el trabajo extenuante o las afectaciones en tu salud por el entorno, estos servicios te ayudarán a mejorar tu salud. También tenemos la depilación con cera en puntos como el bigote, piernas, pecho, espalda, también axila, entre otros. Y tenemos proyectado ofrecer tanto a hombres como mujeres masajes moldeadores y reductores que ayudan a eliminar la grasa localizada y estilizar la figura. Todo nuestro portafolio aporta el cuidado de la piel y el cuidado corporal. Por otra parte, también ofrecemos productos naturales enfocados al cuidado de la piel y el cuerpo, como lo verán claramente en la imagen. Estos sirven para los procesos de cuidado de la piel y mejoran su salud. Bueno, creo que eso es todo, con mucho gusto atender sus inquietudes, así como para acordar y agendar citas. Sean bienvenidos, dejo en la parte inferior mi número de whatsapp. Gracias, chao.